Eres guatemalteco, tienes entre 18 y 30 años de edad, eres graduado de nivel medio y careces de antecedentes penales y policíacos. La Policía Nacional Civil de Guatemala te brinda la oportunidad de servir a tu país en el ámbito de la seguridad pública desde sus distintas dependencias y especialidades, por lo que te invita a que formes parte de nuestra gran familia policial, a través de la cual tendrás acceso a un mundo de oportunidades de superación personal y profesional. Para más información visita www.pns.edu.gt Policía Nacional Civil para proteger y servir.